¡Vamos a huerto! ¡A huerto de manera! ¡Vamos a huerto! 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 ¡Vamos al puerto! ¡Vamos al puerto! ¡Medina! ¡Medina! ¡Vamos al puerto! ¡Vamos al puerto! ¡Qué labor, Medina! ¡Gracias! ¿Algo que decir, Chucho? ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Vamos al puerto! ¡Vamos al puerto! ¡Al puerto de Madera! ¡Para ver! ¡Para ver las estrellas! ¡Ve que sube, que sube contigo! ¡Para ver las heredas! ¡Ve que sube, que sube, que sube contigo! ¡Vamos al puerto! ¡A ver las estrellas! ¡Al puerto de Madera! ¡Ve que no te va a impedir! ¡Vamos a ver las estrellas! ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! ¡Ven a permitir César Cáceres! ¡Vamos a ver! Muchas gracias. Este tema siempre nos trae el hermoso recuerdo de una persona que Marcelo conoció mucho y compartió años. Nosotros compartimos, no mucho, compartimos un video y este tema para el disco anterior y Adrián Otero, que tuvimos la suerte de que grabara con nosotros este tema.